El alcohol, el analgésico, el antidepresivo, la aspirina, las cápsulas, el carbón activado, la crema, la cucharadita, la ipecacuana, el jarabe para la tos, la medicina, la pastilla, la pastilla para el dolor, la receta, el sedativo, la tableta, el tranquilizante, la vitamina, el yodo, el antibiótico, el agua oxigenada. ¡Gracias!